Hoy por fin he decidido terminar Yo ya le hice una promesa Y con su amor seguro vas a mejorar No pierdas la fe que Dios contigo es especial Y te da todo para que vivas en paz Te regaló a tu familia La que ora y pide por tu sanidad Por eso mami no estés triste Porque ya Dios me confirmó Te vas a dar La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada Esa es la mochila azul Cortar con esta historia De amarnos a la escondida Cinco minutos de placer Me dañaron la vida que contigo formé Por ser un cobarde y no controlarme Dejándome llevar por el deseo tal vez Cinco minutos de placer Me dañaron la vida Y ahora no sé qué hacer Para demostrarte que solo sé amarte Que adoro a mi familia Y no la quiero perder Besar los labios sin parar Y ahora no Y si con otro pasa ese rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz a los cuatro Esa me gusta Y el corazón Es que no puede parar Es una canción que le recomiendo Es Dulce Pecado Una canción que ha gustado mucho Y que está sonando en todo el país Que dice Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno Y a la dicha Eso fue todo Amigos de Mi Gente TV Les recomiendo seguirme Jessy Uribe en Instagram Facebook, Twitter Y en mi página web www.jessyuribe.com Chao